Solo, muy solo me encontraré, cuando estés lejos escríbeme, adiós, adiós, tal vez, adiós, adiós. Un, dos, en septiembre, un, dos, juntos otra vez, ya llegó. La hora del despedido, adiós, adiós, las vacaciones, nos para separar. Papá hace buen viaje y recuerda que en verano no se caña el corazón. Nos veremos en septiembre, oh dime si no volverás. Nos veremos hoy, adiós, a los veilos, ya llegó. Adiós, adiós, otra vez, adiós, otra vez, adiós, otra vez, adiós, otra vez. Y recuerda que en verano no se calle el corazón, nos veremos en septiembre o dile si no volverás. Adiós, 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 adiós.